Saludos Gamers y bienvenidos sean a este nuevo video en el canal de Stargeen Games. Yo soy Stargeen y finalmente Nintendo ha publicado los datos del informe del primer trimestre del año fiscal 2018-2019 que tiene resultados muy interesantes sobre Nintendo Switch, la cantidad de sistemas que se han vendido a nivel mundial, la cantidad de software, los 10 videojuegos más vendidos y más, así que destapa tu refresco, agarra tu botana porque estamos a nada de empezar. Sin más que agregar, comencemos. Empezamos con las ventas totales de Nintendo Switch que van del 1 de abril al 30 de junio del 2018 y la consola ha vendido hasta el día de hoy 19,67 millones de unidades en comparación al año pasado en el mismo periodo ha vendido un 4,4% menos. Y créanme gamers ya lo veo venir por ese 4,4% menos van a decir, Nintendo Switch está en declive, Nintendo Switch está comenzando a perder relevancia entre el público, está desapareciendo la moda que nosotros dijimos iba a ser temporal. Sí pero eso lo andan diciendo primero dándole un periodo de 4 meses, luego de 6, luego de un año y aquí estamos. El número total de unidades que Switch ha vendido en este trimestre del año fiscal ha sido 1,88 millones de consolas, estando prácticamente a nada de superar las ventas totales de Nintendo Gamecube en toda la generación. Cabe destacar que los planes de Nintendo de vender 20 millones de consolas antes del 30 de marzo del 2019 no han cambiado, esto debiéndose a su gran confianza en sus futuros lanzamientos de Super Smash Bros. y Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee y alguna que otra sorpresa. Se me acaba de escapar un dato importante, algo que vale la pena mencionar, y es que las ventas totales de Gamecube en toda la sexta generación de consolas fueron de 20,4 millones de unidades, por lo que podríamos decir que oficialmente Nintendo Switch no ha sido un fracaso como consola. ¿Ya oyeron gamers por moda? Por el frente de la venta de software estos números sí que han estado brutales, ya que de lo que va del año fiscal, es decir 3 mesecitos 90 días, se han vendido 17,96 millones de juegos. Esto comparado con el año pasado, indica un crecimiento del 121%. En otras palabras eso de que Nintendo Switch se está quedando sin apoyo es pura basura, y la pequeña híbrida se ha convertido en un monstruo que alberga muchísimos videojuegos tan variados y de calidad. Aunado a esto también se ha hecho la suma de todos los videojuegos que se han vendido desde el lanzamiento de Switch, y la cantidad asciende a 86,93 millones de unidades, mientras que las ventas totales de la Nintendo 3DS ascienden a los 72,89 millones. Los juegos que se han vendido para la 3DS son 367,84 millones, sin dudas una barbaridad, para Nintendo Wii U 13,56 millones, prácticamente no ha subido nada, se ha quedado en los 13 millones y medio, y en cuanto a software 102,28 millones. La Gran N también ha publicado los 10 videojuegos más vendidos de la híbrida con datos actualizados, y en décimo lugar tenemos al Mario Tennis Aces, es interesante porque es el videojuego más reciente de la Gran N, que ha vendido 1,38 millones de unidades. Donkey Kong Country Tropical Freeze se planta en novena posición con 1,4 millones de unidades, Xenoblade Chronicles 2 en octavo con 1,42 millones, Kirby Star Allies en séptima posición con 1,89 millones, en sexto lugar tenemos al Arms con 2,1 millones, en quinta posición tenemos un 2 Switch con 2,45 millones, un puesto que se me hace muy injusto porque un 2 Switch es un videojuego que básicamente es una demo de lo que pueden hacer los Joy-Con, y ha sido más vendidos que títulos que merecen estar en ese quinto lugar, como el Arms, como el Kirby, como el Xenoblade, el Donkey Kong, el Mario, entre otros. Pero bueno, en cuarta posición tenemos el Splatoon 2 con 6,76 millones de unidades, ahí estamos comenzando a ver los números realmente grandes e importantes. En tercera posición con medalla de bronce tenemos a Breath of the Wild, The Legend of Zelda Breath of the Wild, únicamente en Nintendo Switch con 9,32 millones de unidades. En la medalla de plata, puesto número 2, tenemos a Mario Kart 8 Deluxe con 10,35 millones, superando así las ventas totales de Mario Kart 8 para Nintendo Wii U, y en primer puesto tenemos a Super Mario Odyssey con 11,17 millones, sin duda alguna una cantidad bestial, cantidad que logró recaudar StarCraft, el fenómeno de Corea y gran videojuego de estrategia de Blizzard, desde el año 1998 que se lanzó hasta el 2007 que se anunció StarCraft 2. Agárrense con los siguientes números gamers que son importantes, desde su lanzamiento el pasado mes de abril, Nintendo Labo ha vendido 1,39 millones de unidades, superando así las ventas totales de Mario Tennis Aces, que son 1,38 millones. Aquí y ahora queda confirmado, Nintendo Labo no ha sido un fracaso, pero para lo que la gran nene quería vender, tampoco ha sido un éxito, sin embargo, esta cantidad, 1,39 millones, que sobrepasan los resultados que un videojuego que se coloca en el décimo lugar de los más vendidos a nivel planetario, no está nada mal para ser un concepto completamente nuevo, dirigido a un sector casual que es la minoría dentro de la comunidad de Nintendo Switch. Ah, pero solo es cartón, ¿no? Por su parte, el relanzamiento de la NES Classic Edition ha vendido 1,26 millones de unidades, y lo que falta, tomen esa, malditos especuladores. Y con esto termina el informe de resultados del primer trimestre del año fiscal de Nintendo. Ahora, seguro muchos quieren respuestas con respecto al por qué esa pérdida del 4,4% con respecto a las ventas del año pasado en el mismo periodo, y es simplemente fácil que los haters no se froten las manos porque aquí hay un elemento, hay un factor que no ha sido incluido en la ecuación a diferencia del mes pasado a pesar de que no hubo una cantidad tremenda de videojuegos saliendo, como es en 2018, y es el hecho de que Breath of the Wild y Mario Kart 8 Deluxe durante marzo hasta junio le estuvieron haciendo palanca junto con el ARMS a las ventas de Nintendo Switch, estamos hablando del hardware, aparte el software. Entonces, si hubiera salido un mega lanzamiento como el The Legend of Zelda Breath of the Wild, el mes de marzo, o por lo menos en abril, no estaríamos hablando de esto porque la gente estaría loca hablando de ese videojuego, pero estamos de acuerdo que este tipo de producciones no salen como pan caliente todos los días, todos los meses, ni siquiera cada año. Lo que sucedió es que se alinearon los astros para que 3 grandes videojuegos exclusivos de Nintendo pudiesen convencer a la mayor cantidad de gente durante todo un año, o mejor dicho 5, ¿cuáles son estos 5? El Super Mario Odyssey, el Mario Kart 8 Deluxe, el The Legend of Zelda Breath of the Wild, el Splatoon 2, y si me duele decirlo pero el Undo Switch. Sin embargo, en lo que respecta al Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe y el Zelda Breath of the Wild, fueron las 3 principales razones por las cuales el año pasado y parte de 2018, la gente se ha comprado Switch. En cambio, de enero hasta acá, no hemos tenido ni por asomo un lanzamiento así de impactante, porque esa clase de contenido se ha desplazado hasta finales de año. ¿Y cuál es este contenido? Super Smash Bros. Ultimate y Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, por lo cual según mis cálculos, ese 4,4% que se perdió este primer trimestre se recuperará en el tercer trimestre y puede que se incremente mucho más allá. Por otra parte, Nintendo ha reportado que las ventas de videojuegos digitales y contenido descargable se han incrementado en 141 millones de dólares en ganancias con respecto al año pasado, lo que se traduce en un 68% de compras digitales en la Nintendo eShop y corrobora las palabras de expertos que últimamente han declarado que Nintendo Switch ha salvado el mercado digital digital al mismo tiempo que el mercado de consolas, este último sector en Japón. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado el video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué les han parecido estos resultados con respecto a Nintendo Switch? A mi me han parecido muy buenos, sobresalientes en el aspecto del software, todos los videojuegos que se han vendido en el primer periodo del año fiscal, lo mismo que el incremento de actividades en la eShop, así como las ventas de Nintendo Labo que le engrapan la boca a todos aquellos que estaban diciendo que el cartón era un fracaso, pues resulta que a nivel planetario tiene más ventas que el Mario Tennis Aces. Y eso no es todo, porque positivamente Nintendo mantiene sus previsiones de 20 millones de unidades para terminar el año fiscal 2018-2019. Además de que Super Mario Odyssey ya ha superado los 11 millones de juegos vendidos, Mario Kart 8 Deluxe ha sobrepasado los 10 millones y The Legend of Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch está cerca de llegar también a los 10 millones. Sin más que agregar, me retiro y nos veremos en más contenido aquí en Stargeam Games, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... chao.